Como siempre, hicimos técnica vocal y nuevo repertorio, del cual incluyó canciones navideñas. Este año nos dedicamos un poco a canciones navideñas también, así que estuvimos cantando para una cena que se hace para recordar la Revolución Francesa. Entonces, bueno, ahí cantamos, incluimos canciones nuevas y aparte pasábamos el video de la canción y teníamos que ir cantando con la música. O sea que por ahí fue un desafío, como el karaoke, que vos tenés que entrar en el momento justo de la orquesta y eso. Bueno, fue esa actuación y después, como hicimos los cánticos navideños, recorrimos hogares, visitamos al Padre Bota, cantamos en la iglesia de San Carlos Norte, todo este repertorio. Hicieron como un itinerario en distintos lugares donde fueron llevando estas canciones. Claro, claro. Qué bueno, un objetivo doble, porque visitar, hacerse presente en lugares a lo mejor donde hay abuelos, donde hay personas, digamos, de la tercera edad y un poco de compañía también, un objetivo importante. Sí, aparte, mira, yo quiero agradecer y creo que todo el grupo también, lo bien que fuimos recibidos, con tanto cariño, hasta por ahí, qué sé yo, surgía cualquier otra canción. Este, muy lindo, el afecto fue mutuo, así que agradecer a los lugares donde fuimos, ¿no? Exacto. También recibidos. Se sintieron de esa manera, digamos. Exacto. Y fue un día así como, este, como hoy... Lluvioso. Lluvia, que... Pero no nos paró la luz, yo creo que fue hasta bendición, era como hacer una aventura también, ¿no? El hecho de ir y cantar y, bueno, compartir. Exacto. Muchas veces en estas instituciones, en lugares, esperan, ¿no? La llegada de alguien en esta fecha tan particular que fue la Navidad o en ese, digamos, en esos días, donde uno se sensibiliza de otra manera también. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que, este, el clima, ¿no es cierto?, de esas fechas también se prepara como, como para, este, vivir eso, ¿no? Y, justamente, bueno, teníamos unas canciones muy bonitas, navideñas, entonces, este, bueno, se pudo realizar. Exacto. Silvia, siempre que uno busca el repertorio de lo que es el coro, siempre piensa en las canciones en francés. ¿Eso es un poco lo que priorizan ustedes? Mira, tenemos algo en francés, ¿no?, porque, este, para, para seguir lo que fue la institución, pero también tenemos en castellano, teníamos, este, hicimos canciones, este, también en portugués, o sea que tenemos, teníamos distintas variedades, digamos, ¿no? Exacto. Hablando un poco del coro en sí, ¿está constituido por cuántas personas?, ¿qué edades promediaron este año la conformación del coro? Eh, en total hay nueve, querido, por ahí, dice, porque, este, y, este, bueno, somos todas jóvenes, ¿verdad? De cuarenta y tantas, más arriba, este, pero, digamos, un grupo muy bueno, que se comparte bien las cosas, así que, es llevadero, es llevadero, así que... ¿Uno siempre piensa en que la persona que conforma un coro tiene que tener una aptitud en lo vocal, tiene que haber trabajado esta cuestión, le debe gustar la música, o simplemente también pueden ser aquellas personas que les gusta cantar y les gusta pertenecer a un grupo? Mira, seguro que, viste, que cuando uno tiene condiciones, te suma, ¿no? Pero, este, bueno, acá, las pobres sufren mis técnicas vocales, ejercicios de respiración, entonces, bueno, todo eso, digamos, yo lo quiero cumplir para la salud de las chicas, ¿no? En sus cuerdas vocales, y, bueno, entonces, tenemos la técnica vocal, y gracias a la tecnología, nos manejamos con el WhatsApp, entonces, porque por ahí las chicas no saben música, entonces, doy la partitura, para que se guíen por la letra y todo, pero, el WhatsApp me sirve para mandar las voces, bueno, para contralto soprano, y ellas van estudiando así, entonces, escuchan su parte, miran la partitura, y, bueno, yo creo que está re bueno. Exacto, sí, utilizar la tecnología para eso, ¿no? Claro, totalmente, entonces, bueno, ya vienen con la parte estudiar. ¡Gracias!